Bueno, pues el día de hoy nos encontramos aquí con dos jóvenes emprendedores que hace muchos años salieron de San Pedro Pochutla a la ciudad de Oaxaca para ir a prepararse, para ir a estudiar odontología y hoy nos da muchísimo gusto y más gusto me da saber que sus padres están orgullosos de estos dos chicos emprendedores de la doctora Marlene y del doctor Yosimar porque hoy emprenden un nuevo espacio, un espacio digno para los pochutlas donde podrás venir aquí a una consulta dental, aquí a IRCAP así que los quiero felicitar y quiero decirle que vengamos a este espacio con estos dos jóvenes emprendedores, así que puedan visitar aquí en la avenida principal está muy cerquito a unos pasos de la iglesia, pero también a unos pasos del palacio municipal está en el centro Invitarlos a que vengan al consultorio, es nuevo, esta semana y todo el mes habrá promociones por apertura entonces aprovechen las promociones, vengan a preguntar, nos encuentran en una página del Facebook también, consultorio en TARICAP y cualquier duda pues podemos atenderlos con mucho gusto Antes que nada agradecerle Presidenta por hacernos el honor de cortar el listón en esta inauguración del consultorio e invitar a la gente, sabemos que en su gobierno un eje pilar es la salud y la salud bucal es parte también de este pilar Me da muchísimo gusto poder acompañar y que me haya pues dado el honor de venir aquí al corte del listón y por eso lo hacemos, porque necesitamos proyectar a nuestros jóvenes e impulsarlos desde la trinchera que sea y hoy como Presidente Municipal quiero felicitar a ellos, a sus familiares y amigos que el día de hoy acompañan así que vengan, AIRCAP Gobierno Municipal de San Pedro Pochutla, 2019-2021 Gobierno con valores